Para la representante de la Cámara existe una malinterpretación de la ley que endureció las penas y descarta la casa por cárcel. Reprochamos la decisión de la juez porque si la juez dice que por no tener antecedentes penales le concede el beneficio de la casa por cárcel, olvidó ella que antes de cometer este accidente trágico que dejó un muerto y cinco heridos, este sujeto había cometido unos minutos antes otra coalición en el mismo estado de Enviaguez, lo que lo hace un potencial asesino. Lo más indignante para la bancada es las consideraciones que tuvo la juez con el abogado que causó el accidente. Y privilegia el hecho de que sea una persona profesional, que tenga un buen currículo, que tenga diplomas sobre derechos fundamentales como derecho a la vida. Igualmente las autoridades de tránsito, aunque cuestionan la decisión de la juez, esperan que no sea la última palabra en este caso. La justicia obra dentro de lo que le autoriza la misma justicia. Posiblemente quisiéramos que se tomaran decisiones mucho más drásticas, mucho más contundentes, pero todo esto se está hablando dentro de la ley. Por su parte, el alcalde mayor dijo que la justicia debe ser más dura y descartar, sin importar la condición, el beneficio de la casa por cárcel. Consideramos que se debe darle el tratamiento de un homicidio de tipo doloso, en vez, pues, obviamente, del tema este de la culpa. La ley 1326 de 2009 endureció las penas hasta 27 años para los conductores que causen muertos o heridos en estado de embriaguez. Tras la advertencia de la veeduría digital, los usuarios de los comedores comunitarios pidieron a la Secretaría de Integración Social que los 8.200 millones de pesos que se dieron como aportes voluntarios se los devuelvan a ellos directamente. Víctor, pero ¿cómo se va a identificar a quienes sí pagaron? ¿Cómo se va a identificar a quienes sí pagaron?